hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo nos enfrentamos en el bosque eterno a nadie más y nadie menos que el buscapleitos trupa júnior no sé por qué busca la pelea con mario tal vez se está frustrado porque lo vencieran no solo una sino dos veces la primera fue cuando recién nos encontramos cuando ya fuimos por el martillo y la muñeca de para con varia en 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 su patio de juegos después nos encontramos con él después de salir del castillo de los hermanos kupa de la fortaleza de los hermanos kupa junto con bombeto y la tercera vez fue cuando fui al bosque eterno junto con bow con lady bow pero igual lo hemos derrotado y de una y luego nos hemos y nos encontramos con los que están causando tantos problemas en en la ciudad todo y ya tenemos lo que es una estrella suerte un tren de juguete y una carta para el niño yo sí que la luego la vamos a entregar ya no ahora vámonos a donde a la caja de juguete se hagan ya sabemos dónde es y toda la vaina perdona esa calidad de imagen del juego lo que lo que lo que hay y vamos a meterle el tren de juguete en la caja de juguetes y mira mira cómo llegó el tren entregado por su web por su buen amigo mario y ahora podremos viajar en tren y nos vamos a la estación rosa y ya hemos vuelto el tren cayó del cielo directamente a las vías ya podemos usar el tren puedo usar los interruptores que hay enfrente a la estación para cambiar la dirección del tren ya sabes en qué dirección quieres ir por favor vuelve a decirme si está seguro de que está en la dirección del tren detentos quiere a dónde te gustaría ir a la estación rosa y por cierto fui yo quien lo trajo vamos nos vamos todos al tren mira cómo mueve el tren su cuerpita y su mecanismo mira próxima parada estación rosa estamos llegando a la estación no alcanzaré todo pero en fin vamos a continuar próxima parada estación rosa bienvenidos a la estación rosa ok he visto un chai gai correr a la derecha con una sartén oh seguro que se lo ha robado a algún inocente y no la querrá para cocinar nada los chai gai son repugnantes esos chai gai como que están causando muchos problemas fichero guardado ah aquí hay un objeto vamos a ver qué es qué es más un saco de correos aparece kamikupa y la supuesta debilidad de mario que igual piso se lo ah no ese no no se activa así de esa manera vamos va a tener las menos batallas posibles fácil ah vaya eso es ya muy yo muy ups bueno me metí una pelea pero lo varie al menos el payaso na no voy a desperdiciar pajo toma 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 eso para que no invoques a otros chai gai ah no no alcance a a defenderme pero bueno en fin vamos a lanzarle un muñeco de nieve toma y toma 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 eso chai gai médico ese es el más peligroso así que vamos a lanzarnos en picado adiós gracias por la batalla y por el dinero y me llevo su dinero más defensa bueno ya sé que me vaya a ponerle cuando ya aumente los puntos de medalla y vámonos vale eso eso sí que es un laberinto de juguetes bueno bueno vamos a ver si con ataques normales lo acabamos sí efectivamente 63 puntos de estrella y una sola moneda qué tacaño fuerza hielo una furia trueno una sartén no hay camino para aquí así que nos devolvemos bueno creo que tengo que tendr que pasar por acá listo vámonos a una aventura para car bueno bueno vamos a guardarlo la moneda ¿qué? la moneda un chai gai con resortera esto estuvo cerca me hubiera dado o me hubiera quitado puntos de corazón Vamos a ver que hay aquí, luego te atiendo. Me llamo Tragón Gai, no se porque soy un Shai Gai corriente que adora la comida, tengo hambre. Ok, lo siento, bueno. Y nos vamos derechito a la estación azul. Nos vamos todos al tren. De la estación Rosales a la estación azul. La próxima para la estación azul, estamos llegando a la estación. Quien decide salir de la caja de juguetes, no me, no alcance a leerlo. Bien, sigamos. Próximo para la estación azul, bienvenidos a la estación azul. Para salir de la caja de juguetes, usen la plataforma de salto de la izquierda. La plataforma de salto. Y le devolvemos a Temaiz, a Temaiz, a Temaiz, a su sartén. Y le devolvemos a nuestro querido, al jefe, al cartero, su saco de correos. Quien sabe, de pronto nos dan un correo a cada uno de nuestros compañeros. Oh, hola cariño, gracias por venir a visitarme, pero tengo que, de verdad, no puedo cocinar. Lo siento mucho. Un chai gai ha robado mi vieja sartén, mi querida vieja sartén. Estoy muy enfadada. Aquí tienes. Oh, Mario, muy queridísima sartén. No, Mario, muy queridísima sartén. Se lo has arrebatado a dos chai gai. Muchas gracias, Mario. Por ello voy a prepararte algo súper especial. Aquí tienes una tarta. Bueno, esa es mi tarta más deliciosa. Con ella me gané el corazón de mi último amor. Prometí no volver a hacerla, pero tú eres muy especial, Mario. Un solo bocado hace que cualquiera se vuelva loco. Bueno, ideal para nuestro comerón amigo, el comerón chai gai. Vamos a verle las cosas que les pertenecen. A cada uno. A cada uno. No sabes lo feliz que se pone la gente cuando recibe correo. Déjame darte este pequeño regalo de agradecimiento. Una pieza estrella. Ah, sí, Mario. Sí, hola. Bueno, parece que tienes algo de correo. ¿Quieres leer? Vamos a ver. La de Gombario. La de Gombario. Aquí está. ¿Qué digo Mario? ¿Qué tal tus aventuras con Mario? ¿Te diviertes? ¿Te diviertes? ¿Estás comportándote? ¿Qué tal tus aventuras con Mario? ¿Te diviertes? ¿Estás comportándote como un Bravo Koopa? Recuerda que debes aprovechar tu tiempo. Tus viajes te harán más sabio. Gombario. He pedido a las estrellas que tu aventura sea fructífera. Si puedes, ven a vernos de vez en cuando. Gomba abuela te echa mucho de menos. Estoy deseando verte convertido en adulto. Gomba abuelo. ¿Quieres leer más cartas? Sí. La de... Para Bow. Para nuestra queridísima Lady Bow. Aquí está. Estimada Señora Bow. Gracias por rescatarnos de las garras del horrible Tuvabluba en Barranco Borrascoso. Nunca hubiéramos imaginado que conociéramos a un Bug de su talla. Simplemente con verla era suficiente para que continuáramos. Cuando derrotó a Tuvabluba, pensábamos que nuestros amigos estaban muertos después de haberselos comido. Pero han regresado todos. Muchas gracias. Cuando acabe su aventura, daremos una fiesta en su honor. Por favor, venga. Oh. Y por favor, saluda a todos en la mansión Boo. Los Boo del Barranco Borrascoso. ¿Quieres leer más cartas? No hay nada más que leer. Oh. ¿Te quieres ir? Sí. Listo. No hay cartas para Paracarry. Lástima. Es una lástima. Para nuestro amigo cartero. Bueno, pues sí. Él tiene muchas cartas que entregar y todo esa vaina. Cuando encuentre una oportunidad, se la entregó junto con Paracarry. Ahora nos vamos a la estación rosa. A la caja de juguetes. Chai-gai. Estuviera imaginado que dentro de esa caja vive un semejante mundo. Voy a guardarlo por si acaso. Y guardarle lo que sea necesario. Bueno. Vamos a la estación rosa de nuevo. Parece que primero había que hundir los interruptores. ¿Qué pasó? Pues sí. Nos vamos a la... Estoy muy rápido. Próxima parada de Estación Rosa. ¡Hemos llegado a la estación. Estación rosa! Estación Rosa Estación Rosa Próxima parada, Estación Rosa Bienvenidos a la Estación Rosa Y A guardar la partida Y le damos un regalito A nuestro queridísimo Comelón Chai Gai Comelón Gai Yum, yum, yum Oh, oh, oh Delicioso Está muy, 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 muy bueno Guaya Se mueve con tanta alegría Yum Libro cocina No sabía No hay nada más No hay nada Aquí no hay nada Oh, ya me alcanzó Vamos a atacar a ese payaso Ah, falle Toma No hay nada No hay nada Nos, qué mal Bueno Furia Trueno Toma Electrocutados Bow Haz los honores Los alequines Son la mayor prioridad Los alequines son la mayor prioridad Un saludo No hay nada más Notcon Tal vez me la gaste... ¡Ojeto! Amareado, vamos a saltarnos encima. No sé que son como un dolor de cabeza. Vamos a lanzar un disco de mareo. Esto podríamos... Pues sí, quedan mareados. Vamos a destruir los globos. Vamos a recuperarnos. Vamos a destruir los globos. Mientras estén mareados, puedo recuperarme. Vamos a... En fin, pues sí, vamos a recargar por la estrella. Vaya. 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 Vamos a ver. Más dinero. Vaya. 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 Oh, 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 nos acabaron Ups, fue la primera derrota que sufrí Voy a cortar esa parte y regresamos Y continuamos con esta aventura He perdido una vez, pero vaya derrota que hemos sufrido La verdad Este ya me agarró Voy a lanzarle una nana para ver si los duermen Lilo y Bow Ya están dormidos, así que cambiamos de compañero Cooper Mientras tanto vamos a recuperarnos Nuestras fuerzas Vamos a lanzar una super concha Mientras tanto nos recargamos Mientras Cooper hace el trabajo Chuzan A volar Bueno Listo Al fin hemos derrotado a esos Koopas A esos Chaigais molestos Y con una buena recompensa Y ya arreglamos la vía Es hora de regresar Es hora de regresar E ir por el Ups, ya nos Ya nos chocamos Vamos a enfrentar a esos Sujetos Vamos a lanzar Justo en los Globos Bueno Un solo golpecito Y ya Dejan de ser Goladores Chuzan No 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 Aún no Manejo muy bien El comando de defensa Bueno Cooper y yo Atacamos juntos Así que No hay problema Chuzan Eso es Buen golpe Un poquito más Y ya Aumentamos de nivel Y será Para Y ese poder Será como para No sé cuál es la palabra Que busco Para Así Y 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 Un recorrido Largo Por Un camino Largo Por Recorrer Listo Y Terminamos Por hoy Y Eso Es Todo Por hoy Si les gustó Puede darle click En el botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que ves Una de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo Salud Salud De mi canal De mi canal Dele unos saludos A historias De Dele unos saludos A historias de terror Con Un Un Call Willi Amor Y a Soul Face Y Y Y Eso es todo Por ahora Muchas gracias A todos Saludos A todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Si A A ¡Gracias!